Y en estos momentos, ahí tenemos la intervención de estos dos individuos que quisieron robar el Banco de la Nación. Estoy miserable, señor. Delincuentes armados son atrapados por pobladores cuando intentaban robar en el Banco de la Nación de Zapayanga. Estoy miserable, señor. A empujones y armados, dos delincuentes ingresaron al Banco de la Nación de Zapayanga de la avenida Ricardo Palma cuando cerraban sus puertas a las seis de la tarde. Empujando al vigilante y trabajadoras, con voz desafiante preguntaron sobre las llaves de las bóvedas. Mientras tanto, dos de las tres trabajadoras escapaban y pedían auxilio a los vecinos de la zona. Pobladores, entre ellos estudiantes que ensayaban danza en el Parque 28 de Julio, que estaban a metros del banco, lograron reducir a los delincuentes que escapaban en una moto. Y en estos momentos, ahí tenemos la intervención de estos dos individuos que quisieron robar el Banco de la Nación. Estoy miserable, señor. Ellos fueron identificados como Max Henry Jance Cope, de 27 años, y Jordi Anthony Maita Yanko, de 20 años, ex soldado del ejército. Ambos han sido denominados los temibles banqueros. La trabajadora que estaba en el interior logró presionar la alarma del banco y por una llamada de la población a la policía, lograron que vayan en el auxilio. Tras los constantes robos ocurridos en estos días, sumados a los casos de gota a gota, los vecinos quisieron lincharlos en la plaza principal, siendo finalmente rescatados por la policía de la turba y llevados a la comisaría. Según los vecinos, uno de los delincuentes escapó en una moto, mientras que los otros dos habrían amenazado a los que los atraparon. Por ello piden garantías de vida y que no los liberen. La fiscalía ya los viene investigando por el delito de robo agravado. Los que quisieron robar el banco de la nación. Estoy miserable, señor.